Bajo la coordinación de la Dirección Municipal de Protección Civil a cargo de Leticia Rivera, autoridades municipales del Estado y la Federación pusieron en marcha el operativo Semana Santa Segura 2024, mismo que tiene como objetivo fundamental salvaguardar la integridad de las personas que visiten el municipio de Los Cabos y que respeten las indicaciones tanto en las vías federales de comunicación como en las playas que serán visitadas en este periodo de semana mayor. El dispositivo está conformado por un estado de fuerza de más de 800 personas, 20 ambulancias, 10 unidades extintoras, 4 unidades con equipo de rescate, 175 patrullas, 5 cisternas, 5 unidades para recolección de basura, 25 unidades tipo utilitarias, 10 unidades barredoras, 15 cuatrimotos y 3 unidades hidrosanitarias. Se informó también que para este operativo se colocaron módulos de auxilio en el nivel carretera y playas. Durante el evento del inicio de las actividades, las autoridades detallaron las estrategias implementadas en este operativo para evitar los riesgos a los que están expuestos las y los visitantes, así como la población en general, mediante la difusión de recomendaciones durante la temporada vacacional de Semana Santa y de esa forma garantizar saldo blanco para todos. Para concluir, se solicitó a la ciudadanía y a quienes visitan este destino turístico atender las recomendaciones emitidas por las autoridades. Asimismo, se pone a disposición el número de emergencia 911 ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse.